Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado Este jueves inicia en Tulancingo la primera feria de la proveeduría turística que es organizada por el gobierno municipal. Se prevé en esta primera edición la aportación de al menos 20 empresas de la región de diversos giros. Por segundo día consecutivo, padres de familia del Kinder Carmen Ramos del Río, en Atitalaquia, se manifestaron para exigir la destitución de la maestra y directora del plantel, María de Jesús, a quien acusan de golpear a los alumnos. El martes los inconformes no permitieron el acceso a la escuela. Uno de los quejosos señaló que en varias ocasiones han señalado que la profesora maltrata a los infantes, pero autoridades de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo los han ignorado. Luego de la renegociación del convenio, la oposición de vecinos de la colonia periodistas y un primer fallo a favor de la empresa, ayer el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo anuló el contrato que el Ayuntamiento de Pachuca suscribió con la empresa Comunipark para controlar con parquímetros el estacionamiento en las calles para el periodo 2015-2025. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.